El politólogo y director del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, Félix Maradiaga, fue perseguido por paramilitares armados este miércoles cuando salía de una estación de televisión en Managua. Maradiaga denunció que esta situación se repite en todos los departamentos del país y a personas que no tienen acceso a los medios de comunicación para denunciar los hechos. Desde que yo ingresé al aeropuerto internacional de Managua, decidí estar en ciertas medidas de seguridad y esta mañana fue mi primer acto público al salir de la zona de seguridad y tratar de estar en un canal de televisión local donde estuvimos por aproximadamente 40 minutos. Y pues la primera manifestación pública fue recibida con este acto de hostilidad, de amenaza y claramente demostrando que hay personas que tienen su corazón envenenado de odio. Yo estoy muy lleno de fe y estoy con mucha serenidad, pero obviamente también estoy en la obligación de denunciar esto. Y no es porque estén amenazando a Félix o a cualquier otra persona de nuestro equipo, sino porque ningún nicaragüense debería estar en esta situación. Ustedes mismos que acaban de ingresar a este lugar pudieron confirmar, las personas que están firmando también detrás de cámara, pueden confirmar que lo que digo es cierto, las inmediaciones de acá, del lugar donde estamos, están rodeadas por estos fanáticos paramilitares y ustedes lo pudieron ver con sus propios ojos. Esto es una situación que viven a diario muchos nicaragüenses, es la situación de acoso que viven los expresos políticos, es la situación que no permite que los exiliados lo enfrenten, porque naturalmente no todas las personas tienen los anillos de seguridad y los recursos para andar viviendo una situación que no es vida, porque no es vida tener que estar cambiando cada día de un lugar de seguridad y tener que estar clandestino cuando no tenemos nada que deber. Yo he dicho que mi conciencia está limpia, yo nunca en mi vida he cometido un delito, estoy con la frente en alto, estoy como un nicaragüense más, como un obrero de la unidad que viene a colaborar y a hacer su parte, regreso a vivir definitivamente en el país que amo y esta situación lo que nos recuerda es que en Nicaragua nada está normal. Sobre su retorno al país después de 14 meses en el exilio, explicó que se unirá a todos los esfuerzos para lograr una nueva Nicaragua, donde se respeten los derechos fundamentales de las personas para lograr una verdadera democracia y paz. A contribuir como muchos otros nicaragüenses que ya lo están haciendo, es decir, yo me he encontrado con un trabajo maravilloso, bajo circunstancias súper difíciles, de muchísima gente que está dentro de la unidad nacional, que está fuera de la unidad nacional, personas autoconvocadas, personas independientes, grupos que están cercanos a la alianza cívica, grupos que no pertenecen a ninguna institución, lo que he encontrado en este maratón de reuniones que he sostenido en estos días con los distintos grupos, es que la gente que se ha quedado a luchar dentro de Nicaragua, los periodistas que están ejerciendo su labor bajo circunstancias muy difíciles, los estudiantes que se están organizando y que están adentro, todos están enfocados en la necesidad de una unidad frente a la dictadura, en la búsqueda de una salida pacífica y en una gran esperanza y fortaleza frente a la situación que estamos viviendo. Maradiaga descartó referirse a una candidatura presidencial porque el principal objetivo en este momento debe ser la liberación de todos los presos políticos. Aquí no importa lo que yo quiero, es decir, ya tenemos que dejar de pensar en figuras individuales, este es un trabajo colectivo, es decir, claro que vamos a pasar en algún momento a un proceso electoral porque las democracias, por muy imperfectas que sean, requieren de procesos electorales democráticos para seleccionar a su gobernante. Basta de cheques en blanco, basta de caudillos, basta de que sea una persona con pensamiento mesiánico que nos va a llevar hacia la ruta que nosotros deseamos. Esta es una decisión colectiva, es decir, yo aquí no vengo ni a iniciar una campaña, ni a promover ningún proyecto político partidario, vengo a dar mi grano de arena. Cuando lleguemos a los procesos electorales, entonces hay algunos elementos esenciales que desde ya los tenemos que tener claros. Y el más importante de esos elementos es que nunca más le vamos a dar un cheque en blanco a ningún caudillo, es el más importante. Y eso pasa para que la selección de todas las candidaturas, cuando sea el momento, que hoy no es el momento, sea por la vía democrática y participativa, ojalá a través de unas elecciones primarias. Para Global News Nicaragua, Wilmer Benavides.